Muy buenos días, secretario. Muy buen día a todos y a todos. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Yo creo que estamos listos para iniciar, Luis Fernando. Adelante, Ando, por favor. Muy buenas tardes a todos. A nombre del Consejo Nacional Agropecuario y a IFORES, les quiero dar la bienvenida a este evento de lanzamiento del estándar de autoevaluación para empresas agrícolas responsables. Agradecemos la asistencia de nuestra secretaria del Trabajo y Previsión Social, Isamaría Alcalde. De nuestro secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Daniel Villalobos. Nuestro presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Ingeniero Bosco de la Vega. La presidenta de IFORES, Judith Méndez. De parte del Departamento del Trabajo, la oficina ELAB, Marcia Eugenio. De Customs Order Protection, nos acompaña Eric Choi. Por parte de la OIT, la maestra Georgina Vázquez y por el Consejo Coordinador Empresarial, Sergio Gómez Lora, responsable de la oficina en Washington y Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral. Agradecemos a los asistentes, a los líderes empresariales, a los medios, a los productores y agroexportadores que nos acompañan el día de hoy. Como estamos ya enterados con la entrada en vigor del TEMEC el primero de julio, el sector agroindustrial se ha visto beneficiado con mayores oportunidades y certidumbre. Sin embargo, al mismo tiempo nos trae tres grandes temas y tareas en el ámbito laboral que debemos de atender. Trabajo infantil, trabajo forzoso y sindicación y contratación colectiva. Aunque este último no está incluido en el mecanismo de respuesta rápida, hemos decidido en conjunto con IFORES incluirlo ya que es un tema de suma importancia. Y también en México se requiere trabajar. El estándar que hoy presentamos será sin duda una herramienta accesible y sin costo que permitirá a cientos o miles de productores y agroexportadores estar a la altura de los estándares de nuestro país e internacionales. Bienvenidos nuevamente e iniciamos con el mensaje de Judith Méndez, presidente de IFORES. Adelante Judith, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este magno evento. A IFORES y CNA le damos la más cordial bienvenida. Es muy importante para nosotros la presencia de personalidades como las que tenemos el día de hoy. La Secretaría del Trabajo, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el Departamento de Trabajo de México, la Secretaría de Agricultura, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo. El Departamento de Trabajo, la Universidad de Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo. comercio y los compromisos que nuestro país hizo o asumió al entrar en este tratado. Esto lo hemos venido detectando a través de todas las capacitaciones que hemos tenido y las conversaciones con el sector, por lo cual quisiera poner en un contexto muy general a todas las personas que nos escuchan, a todas las empresas. ¿En qué consiste este esfuerzo que estamos haciendo y por qué es el origen y cuál es el motivo principal? Bueno, como todos ustedes saben, uno de los que están presentes y los que no, firmamos un convenio y en ese convenio tenemos compromisos laborales que no se tenían anteriormente. Este compromiso, viéndolo rápidamente, tiene que ver con libertad de asociación, eliminación de trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, discriminación, eliminación de la discriminación, seguridad y salud en el trabajo y salarios dignos. Ahora, estos compromisos que tenemos y que ya firmó nuestro país y que entraron en vigor a partir del primero de julio son en relación a todas las exportaciones y a todo el negocio, a toda la operación de comercio que hacemos con Estados Unidos y Canadá. Aunque debe de aplicarse al interior para nuestro mercado nacional también estas prácticas, lo que nos trae el día de hoy es esa relación comercial que tenemos con nuestros vecinos. Entonces, para vigilar este cumplimiento de estos acuerdos, pues se le ha dado facultades a los CBP's, a los inspectores de UNA de Estados Unidos, para que detengan las exportaciones de empresas que pudieran no estar cumpliendo con estos estándares laborales. Entonces, algunas empresas se han preguntado, bueno, ¿y cómo van a saber quiénes son las empresas? Porque pues esas son las preguntas que salen, ¿no? A la luz. ¿Cómo van a llegar a saber cuando yo esté cruzando qué prácticas estoy haciendo? Bueno, hay un trabajo ya anterior que ha venido haciendo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos que tiene información de la cual ya ha publicado este de manera oficial una lista de estados y productos que tienen identificados con malas prácticas laborales. En esta publicación, que ustedes pueden tener acceso a esa lista, estamos hablando un poquito más de 10 estados y de 10 productos. Voy a poner rápidamente alguna lista de esos productos o estados. Vamos a hablar rápidamente de estados como Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Nayarit y Michoacán. Y entre los productos que se tienen identificados con malas prácticas en cuanto al trabajo infantil y trabajo cursoso, que tiene tomate, chile, pepino, azúcar, ejotes, berenjenas, cebolla, chícharos, melón, tabaco y café, entre otros. Yo creo que los especialistas que están aquí van a poder ahondar más en estos tiempos. Entonces, en base a eso, nosotros hemos creado una herramienta para todas aquellas empresas que estén o no en estos estados, que estén o no en estos productos, pero que exporten una herramienta para que puedan hacerse una autoevaluación. ¿Qué significa hacernos una autoevaluación? A ver, cuando nosotros, yo creo que muchos de los que estamos aquí, vamos regularmente al médico para hacernos un examen, para ver cómo está nuestra condición de salud. Muchos de nosotros lo hacemos a lo mejor cada seis meses o cada año. Y la intención que aunque nos sintamos bien, o que a veces, muchas veces, nuestro estado de salud aparece bien, vamos para verificar efectivamente si no traemos un problema, con la intención de identificar en tiempo cualquier situación, anomalía, para que esto, pues, no vaya a causar unos estragos en nuestra salud en el futuro. Pues, más o menos, queriéndolo poner en este contexto, es esta herramienta. La estamos poniendo a disposición del sector y aquí lo que van a evaluar es la salud laboral de su empresa. Aquí vamos a hablar de cómo nos encontramos en el interior de nuestra empresa para determinar cuál es nuestro estado de cumplimiento o de riesgo que nos encontramos ante el compromiso que firmamos en el tratado de libre comercio. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, si nosotros, este, hacemos este, esta evaluación, se trabajó con especialistas laborales, se pone a disposición a nivel nacional a todos los sectores. En esto van a tener ustedes una, una serie de preguntas. Ahora, en esas preguntas ustedes podrán ir respondiendo y les va a dar un diagnóstico. Y ese diagnóstico, pues, es muy importante que seamos muy honestos al contestar las preguntas, porque igual nosotros podemos contestar de manera, este, pues, tratando de, 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 de no poner la información correcta. Entonces, si no lo hacemos, pues, el resultado va a ser una, un resultado no real y que no nos va a dar la situación en la que se encuentra nuestra empresa. Ahora, partiendo de ahí, eh, vamos a encontrarnos que, aunque se van a encontrar diferentes niveles de cumplimiento. En estos diversos niveles de cumplimiento, porque hay empresas que han estado muy avanzadas en el tema y unas empresas que están en un mediano cumplimiento y otras incipientes. Incluso hay empresas que ni siquiera están registradas. Y esas empresas que ni siquiera están registradas, pues, es muy difícil que se puedan, este, revisar o se hace una tarea muy complicada para los inspectores del trabajo para poderlos poner en regla. Más sin embargo, este, es importante que lo podamos hacer de manera conjunta. Por eso es muy importante que todos los que estamos aquí mandemos un mensaje de unidad y de compromiso juntos. Entonces, es una tarea que difícilmente lo vamos a poder resolver de manera unilateral cada una de las partes. Es difícil para el gobierno hacerlo solo, es difícil para la iniciativa privada hacerlo solo, es difícil para la sociedad o las ONGs que están trabajando como intermediarios o de una manera que interceden para ser intermediarios en resolver este problema hacerlo. Yo creo que el mejor mensaje que mandamos es un mensaje de unidad. Es este mensaje donde tenemos que trabajar juntos. Este problema tiene que ver con problemas de marginación y pobreza en nuestro país. Son problemas que aquejan a nuestra sociedad desde hace muchos años, de lo cual para poder hacer un cambio auténtico, original, pues, necesitamos hacerlo todo juntos y de manera, pues, muy honesta, muy auténtica. Entonces, esta es la razón por la que... Disculpame que interrumpa, pero se nos está yendo el tiempo. Este, si pudiéramos cerrar en un minutito. Claro que sí. Cierro, este, pues, dando las gracias a todos ustedes por haber trabajado de manera conjunta y invitarlos, pues, a que se hagan este autodiagnóstico que estará disponible. De a una vez que ustedes tengan el resultado de este diagnóstico, ustedes tendrán que consultar a su especialista, de acuerdo a lo que haya salido, en qué área ustedes ocupan ayuda para mejorar sus condiciones laborales que los pongan en el nivel en el gobierno. Gracias, muy amable. Este, muchísimas gracias. Este, muchísimas gracias a Marcia por haber aceptado la invitación. Creo que es muy importante que esté presente. Igual la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Agricultura y todos los demás. Muchísimas gracias. Y con esto me despido, este, pasando al siguiente participante. Muchas gracias, Judith. Te agradecemos mucho tu mensaje y todas tus aportaciones para esta herramienta. Vamos a continuar con el mensaje de nuestro presidente Bosco de la Vega. Adelante, presidente, por favor. Gracias, mi estimado Aldo. Este, saludo con aprecio a nuestra secretaria, la maestra Luisa María Alcalde, del trabajo, a nuestro secretario, doctor Víctor Villalobos, a todas nuestras amigas y amigos que hoy nos acompañan y que están de manera virtual aquí con nosotros. Buenos días y caballeros. Hoy estamos viviendo momentos muy complejos a nivel mundial que sin duda representan un gran reto para todos nosotros, en especial nuestra generación en los últimos 90 años. Entramos en una etapa de relación comercial con nuestros vecinos del norte, con el nuevo tratado T-MEC. Más sin embargo, si bien representa una muy buena oportunidad para continuar con el dinamismo de nuestras exportaciones agroalimentarias, también representa algunos retos y amenazas que estamos enfrentando. En el tema laboral, principalmente en lo que se refiere al trabajo forzoso e infantil, así como sindicalización, entre otros, que pueden establecer barreras a nuestras exportaciones. Y es por ello que considerando esta amenaza como un muy importante efecto, queremos actuar de manera preventiva para evitar daños a nuestras empresas y nuestro desarrollo. Y de ahí surge el estándar DR-T-MEC. Reconocer también la voluntad, la apertura para trabajar hombro con hombro con la Secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María Alcalde, y con el doctor Víctor Villalobos de la Secretaría de Agricultura. Que sin duda, en el nuevo contexto de las obligaciones laborales y de cumplimiento de lo dispuesto en el propio T-MEC, permitirá el mejorar las condiciones de vida de nuestros trabajadores. En nuestras actividades, en la producción de alimentos, el verdadero valor de nuestro sector deben ser las personas, en especial nuestros trabajadores y sus familias. En el inicio del T-MEC, se da un cambio en este ámbito complejo. Estamos enfrentando la más grave crisis del México moderno, una pandemia que ha provocado una grave crisis económica y también estamos inmersos en un proceso electoral en los Estados Unidos, que también representa un importante reto. Sin duda, para enfrentar los desafíos y riesgos y para poder aprovechar las oportunidades que nos ofrece el T-MEC, se requerirá de un trabajo conjunto y coordinado entre sector y gobierno, continuando con la dinámica y la aportación de todos que permita continuar con el dinamismo de nuestras exportaciones agroalimentarias. No podemos permitir en ningún momento que se pretenda imponer medidas unilaterales que trastoquen lo establecido en el Tratado, así como en las reglas internacionales de la OMC. Uno de los mayores atributos del T-MEC es la certeza jurídica, las reglas claras y, como Consejo Nacional Agropecuario, siempre defenderemos a nuestros productores y a sus empresas ante tratos injustos o medidas arbitrarias que pretendan imponer. Sabemos que contamos con el apoyo del Gobierno de México. Quiero reconocer aquí el gran trabajo realizado por AIFORES y que, en conjunto con nuestro Vicepresidente de Bienestar Laboral, el licenciado Tomárez Benavides, han desarrollado para la elaboración de este nuevo estándar. Sigamos trabajando para que este nuevo tratado no solo venga acompañado de nuevas esperanzas, que en este nuevo tratado se refleje en su mayor crecimiento de los sectores, de las empresas nacionales y estadounidenses radicadas en México y, sobre todo, de los trabajadores y sus familias. Todos queremos un mejor México, un México de oportunidades, un México sin pobreza, que evite las presiones migratorias y todos queremos un México con mayor crecimiento, desarrollo y bienestar y oportunidades. México cree en el libre comercio, reafirma su compromiso de eliminar subsidios a la exportación. México asegura un tratamiento no discriminatorio para los productos estacionales y cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en materia laboral, en un ambiente de respeto mutuo, transparencia, legalidad y equidad. Celebro que México, Estados Unidos y Canadá continuaran juntos en la región más exitosa del libre comercio del mundo, generando así oportunidades y crecimiento para sus trabajadores, consumidores y sus propios países. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro presidente del Consejo Nacional Agropecuario su mensaje. Vamos a continuar con la presentación de la herramienta. Adelante, Luz María Chombo, gerente de certificación de AIFORES. Por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Aldo. Seguramente, varias de las personas que este día nos acompañan saben que AIFORES es un organismo creado por un grupo de productores agrícolas de nuestro país. Con el propósito, surgió esta organización con el propósito de mejorar lo que son las condiciones laborales y sociales de los trabajadores del campo y sus familias. En ese sentido, pues AIFORES busca cómo facilitarles para que puedan implementar buenas prácticas en todas sus operaciones. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logra este propósito AIFORES? Lo hace a partir de diferentes estrategias, pero una de las estrategias, digamos, que más fuertes es precisamente el proporcionarles, el tener al alcance ciertas herramientas que sean una guía para que vayan implementando estas buenas prácticas y que vayan mejorando todo lo que son el cumplimiento en las condiciones laborales y sociales de los trabajadores. A ver, no avanza la presentación. Bueno, ya, final. Esta herramienta que se ha denominado estándar de ARTEMEC está precisamente con el propósito de que se cumplan esos compromisos que ya hace un momento Judith estaba platicando de ellos y que de manera muy específica está en contenidos en el capítulo 23 laboral del TEMEC. Es importante decir que estos derechos de los trabajadores, estas prácticas, no solamente deben de ser cumplidos por México, sino también por Estados Unidos y por Canadá. Ya lo mencionaba Judith, está incorporado todo lo relacionado con libertad de asociación, de negociación colectiva, la eliminación de trabajo por su obligatorio, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación y mejorar todo lo que son las condiciones laborales de los trabajadores en el ámbito principalmente de los salarios y de la seguridad y salud en el trabajo. Aquí nosotros les ponemos cuál es el soporte normativo de esta herramienta principalmente y como además lo establece el capítulo 23 laboral del TEMEC, debe de estar sustentado en el cumplimiento de las normas del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, debe de retomar lo que está contenido propiamente en la reforma laboral 2019 de nuestro país. Nosotros hicimos un análisis exhaustivo de cuáles eran estos elementos que podían dar cumplimiento en función de lo que está establecido en la legislación. Hicimos una adaptación para el sector agrícola de manera específica. ¿Qué es lo que, cómo está estructurado este estándar? Este estándar tiene tres segmentos. Uno es sindicalización y contratación colectiva, otro es trabajo forzoso, trabajo infantil, y en función de ello fuimos desarrollando los diferentes indicadores que ya ustedes encontrarán en el documento que a partir de hoy estará disponible en la página de iForest. Los temas centrales que nosotros consideramos para el desarrollo del estándar fueron lo que está contenido en la parte de sindicalización y contratación colectiva, específicamente en el anexo 23A capítulo laboral del T-MEC, que de alguna manera este anexo 23A retoma lo contenido en el convenio 87 y 98 de la OIT. Así mismo nosotros incorporamos el convenio 11 relacionado con todo lo que se refiere a la libertad sindical. En la parte de trabajo forzoso, que de alguna manera esto hemos visto que hay más dificultades para entender a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo forzoso y de manera particular en la agricultura. Nosotros lo que hicimos fue retomar lo que marca el convenio 29 de la OIT, pero también nos remitimos al protocolo de Palermo, porque en México el trabajo forzoso está tipificado como un delito en materia de trata de personas. Entonces, en ese sentido nosotros fuimos haciendo el análisis para poder establecer los indicadores. Un tema muy importante en este rubro es precisamente todo lo que tiene que ver con los sistemas de contratación en la agricultura. Hay intermediarios laborales que están formalmente constituidos, pero también hay muchos otros intermediarios laborales que no están constituidos formalmente. En ese sentido, el riesgo se incrementa de manera considerable. También retomamos cómo se debe de hacer la formalización de las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, y cómo se debe de cubrir las prestaciones a los trabajadores eventuales y estacionales del campo, que es ahí donde muchas veces hay duda de cómo hacerlo, por el hecho de que se contratan con diferentes patrones en una misma semana, en un mismo mes, en un mismo periodo. Luego, la parte de buen trato, nosotros lo estamos manejando con el enfoque de las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Seleccionamos precisamente aquellos ámbitos en los que nosotros hemos visto que hay mayores áreas de oportunidad de mejora dentro del sector agrícola. La cuestión de lo del trabajo infantil, pues ahí hay todo un tema en nuestro país, porque de entrada, pues la legislación de México prohíbe en todo el país el trabajo infantil. Sin embargo, hay ciertas condicionantes bajo las cuales se puede contratar a los menores en otros sectores, pero no en el agrícola, ¿no? En el agrícola es a partir de los 18 años. ¿Cuáles son los instrumentos que están contenidos en este estándar? Los instrumentos que contienen este estándar son, primero, la métrica de verificación. Esta métrica de verificación es la que contiene los indicadores con los cuales se tienen que evaluar y que cumplir para poder dar cumplimiento a los compromisos en el marco del T-MEC. Hay una lista de verificación que es la que utilizan los técnicos de las empresas o los auditores internos que ustedes tengan o los auditores externos que ustedes deseen que les evalúan el cumplimiento de este estándar. La otra parte es un glosario. Este glosario nosotros le pusimos un énfasis especial para incorporarles algunas definiciones con referencias legales para efectos de que se pueda ir entendiendo. Que se entienda que en donde cada uno de los temas o de las cosas que estamos nosotros evaluando está el sustento legal. Y tenemos una plataforma. Esta plataforma que se denomina Sistema de Información de Artemec, el CID Artemec, es una plataforma informática que se desarrolló para que puedan hacer su autoevaluación en línea. Es importante nada más mencionar que ahorita que vamos a abordar lo de esta parte de la métrica de verificación, este es un ejemplo. No es como aparece exactamente en el documento. Lo hicimos y lo agrupamos aquí para poder hacer la explicación. Primero, es importante que sepan que el indicador de evaluación o criterio de cumplimiento es en el que nos tenemos que basar para efecto de hacer la autoevaluación. Luego la evidencia es por lo que podemos cumplir cada uno de esos indicadores que la empresa puede cumplir quizás de otra manera, pero esta es la que nosotros les estamos sugiriendo. Luego, no todos los indicadores les aplican a todas las empresas. Hay indicadores por el tipo de operación que realizan, si contratan a través de intermediarios o no, si contratan migrantes o no, etcétera. Puede ser que les aplique y también dependiendo del tamaño de la empresa puede ser que les aplique un indicador, pero puede ser también que no les aplique el indicador. En ese sentido, aquí les vamos señalando. Y luego la otra. Y aquí de lo que se hablaba hace un momento en relación a cómo voy a medir el nivel de riesgo que yo tengo dentro de la empresa. El nivel de riesgo, nosotros se los estamos indicando cuando les determinamos qué tipo de indicador es el que ustedes están evaluando. Tenemos cuatro niveles, que es el cero tolerancia, el crítico, el mayor y el menor. Estos criterios tienen un valor diferente y cada uno de esos valores va haciendo una sumatoria en la medida que tú vas anotando si cumple o no cumple. Y también, para aquellos que no cumplen, es importante decirles que nosotros desarrollamos una fórmula matemática que cuando un indicador no cumple, el valor se redistribuye entre el resto de los indicadores. Es decir, al final, la calificación para todos, cumplan o no cumplan, tendrá que ser de cero a cien. Entonces, ahí ya ustedes lo van a ir viendo como el resultado que tienen en la medida que ingresen a la plataforma. Luego, ¿cuál es la estructura que tiene este sistema informático? Tiene una estructura que tiene una... ...un diagnóstico. Tiene una segunda que es, evaluamos a partir del resultado que nos arroja nuestro diagnóstico, ustedes pueden hacer un plan de implementación de acciones correctivas de ese resultado y entonces el sistema les va a jalar el resultado del diagnóstico para efectos de que puedan empezar a hacer su implementación. Van alimentando el sistema y el sistema les va a ir arrojando en qué medida van ustedes avanzando. Como les decía, esta plataforma está diseñada también para que se pueda hacer una auditoría en ella y también para que ese auditor, que puede ser interno o puede ser un tercero de la empresa, establezca lo que son las acciones correctivas y la empresa pueda cumplir. Y entonces, ahí mismo dentro de la plataforma se procesa. De tal manera que van a tener ustedes oportunidad de, digamos, de concluir todo un proceso de mejora continua dentro de su empresa. ¿Cómo se puede acceder a esta plataforma? Aquí tenemos la página a través de la cual ustedes pueden entrar. Pero para que ustedes puedan entrar y usar esta plataforma, tienen que solicitar a IFORES un usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña les permitirá poder ingresar. Para que puedan ustedes, para facilitarles el trabajo, hemos desarrollado un manual del usuario de esta plataforma. Cuando concluyen ustedes su diagnóstico, cierran y en automático el sistema les va a arrojar una calificación. Ese diagnóstico ustedes lo van a poder imprimir. Y, bueno, se queda guardado ahí también dentro de la plataforma. Y les va a arrojar un reporte. Ese reporte, ese resultado de diagnóstico, esta es una imagen de cómo les va a salir este, ahí el primer reporte, el resultado. Y este resultado, ustedes van a poder visualizar todo lo que sí cumplen, lo que no cumplen y lo que no les aplicó a sí mismo su calificación. Y la última parte, que es este reporte, ahorita estamos explicando lo que se refiere al diagnóstico, pero también hay un reporte de implementación, hay un reporte de auditoría y hay un reporte posterior a las acciones correctivas. Aquí les va a arrojar cuáles en cada uno de los tres apartados que ya les comenté, cuáles son la totalidad de los indicadores por cada tipo de indicador, cuáles sí cumplen, cuáles no cumplen. Les va a arrojar un resumen también de cuáles son los de cero tolerancia, que son donde ustedes tienen que poner mayor atención, porque su nivel de riesgo en la empresa se incrementa en la medida que no tienen en cumplimiento estos indicadores. Y después, para que lo puedan visualizar de manera gráfica, les arroja esto que viene al final del reporte. Y entonces ustedes ahí pueden ir también viendo cuál es el estatus que guarda su empresa. Si ha habido preguntas en la medida que las personas se han enterado de que tenemos este estándar, y la primera pregunta que nos hacen es siempre si es un estándar que les va a servir para exportar, y la respuesta es no. Es un estándar que les van a valer los inspectores del trabajo, y la respuesta es no. Es un estándar que les va a valer el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, y la respuesta es no. Entonces, ¿cuál es el beneficio que les da o que les genera el utilizar esta herramienta? Les incrementa su nivel de seguridad. Les incrementa el nivel de seguridad de la empresa en la medida que van ustedes en un proceso de cumplimiento. Y esto, a su vez, pues les da tranquilidad como empresarios, pero también los vuelve más competitivos. Entonces, aquí les dejamos los datos del contacto que ustedes pueden, en la cual ustedes pueden mandar solicitud de información o solicitud de acceso a la plataforma. Esta plataforma ya está lista, ya está disponible. Entonces, en cualquier momento ustedes la pueden solicitar. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz María. Muchas gracias por todo tu empeño, trabajo, conocimiento, compromiso, de parte tuya y de parte de todo el equipo de Aifores. Sin duda, esta herramienta apoyará bastante para que muchísimos productores puedan mejorar su nivel de riesgo y en caso de existir alguna vulnerabilidad, poderla atender. También quiero comunicarles que estaremos enviando un calendario de seminarios y capacitaciones a lo largo de agosto y septiembre para que nos puedan acompañar en las diferentes sesiones que tendremos. Y si tienen dudas, pues los estaremos publicando a la brevedad. Vamos a continuar con nuestro siguiente mensaje, que es de parte de los productores, representado por el ingeniero Rosario Antonio Beltrán Ureta, presidente del Sistema Producto Tomate Nacional. Adelante, por favor. Gracias. Ingeniero Rosario Antonio Beltrán Ureta, adelante, por favor. Ahora sí me escucha, discúlpame. Ahora sí, estaba en silencio. Bienvenido y muchas gracias. Adelante. Muy bien, sí. O sea, lo digo a ser breve, porque prácticamente Judith y ya comentaron todo el tema de Aifores. Este sistema Producto Tomate yo lo veo muy beneficioso para poder capacitar a los productores. Ahora que estamos entrando a T-MEC y cumplir con todas las regulaciones que tenemos en materia laboral. Nosotros hemos venido trabajando a través de mismo Aifores desde la fundación. Yo en lo particular fui una de las personas que estuvimos cuando fundamos Aifores con muchas expectativas hacia adelante. ¿Por qué? Aifores nació porque dado a los ataques que tuvimos de la prensa americana, de un periodista que se dedicó a golpear muy feo nuestra agricultura, de ahí salió la preocupación de defendernos y decir que en México no estaban las cosas como lo ponían y como nos criticaban. Entonces, en ese tiempo yo era presidente del CIDH, una comisión en Sinaloa que representa a los horticultores. Y nos juntamos varias organizaciones y amigos y empezamos a platicar y viendo el futuro para defendernos y ayudar de una manera u otra a nuestro gobierno de la manera humilde o de generar políticas públicas. Y es lo que estoy viendo ahorita que nuestras ideas han progresado y me parece una guía bastante buena la entrada DEAR con el sello DEAR para certificarnos. Esa es una guía que me parece excelente. Porque después se ven frutos, después de tanto trabajo que hicimos y tanto picar piedra, afortunadamente subió y es una necesidad que realmente tenemos en México. México es un país que es un mosaico. Para sacarlo adelante tenemos que trabajar mucho, tanto agricultores como gobierno y como instituciones. Entonces, yo creo que es un reto que tenemos con todo esto, con la nueva entrada al T-MEC, porque vamos a estar más vigilados que nunca. Dado por la competencia que hemos sido para los americanos y todo lo que ha evolucionado la horticultura, la producción de agroalimentos, de alimentos en México. Que realmente nos hemos hecho una potencia y les digo, así lo veo. Y entre más hemos sido competitivos y mejores, se nos han complicado más las cosas en Estados Unidos. El tema de, muy serio, nos tocó a nosotros defender el acuerdo de suspensión del tomate que firmamos el año pasado. Y cada vez es más y más y más difícil. A como te vas haciendo mejor, te van presionando más, ¿no? Y más con este gobierno que tiene en Estados Unidos que ha sido sumamente proteccionista. Pero bueno, este, no, quiero serlo breve y la verdad estoy muy contento de estar ahorita viendo en qué punto está, está IFORES. Y siento que nuestro trabajo no ha sido en vado, que podemos ayudar a nuestros agricultores y podemos ayudar a nuestro país, que lo necesita mucho. Muchas gracias. Ese va a ser mi participación. Muchas gracias, Tolín, por todo el compromiso y todos los años trabajando en este tema. Sin duda, uno de los fundadores de los grandes esfuerzos. Y bienvenido. Vamos a continuar nuestra agenda. Y vamos a continuar con Marcia Eugenio, de la oficina de ILAD, Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Es la oficina que maneja trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas. Hemos iniciado diálogo, hemos iniciado trabajos en conjunto. Y nos da mucho gusto, Marcia, que nos acompañes. Bienvenida. Adelante, por favor. Buenas tardes y gracias por la invitación a este evento. Quiero agradecer a IFORES, a CNA y los representantes del sector privado por su compromiso a mejorar las vidas de los trabajadores del campo. También le agradecemos a la Secretaria de Trabajo, Alcalde, y al Secretario de Agricultura, Villalobos, por sus esfuerzos en mejorar y fortalecer los derechos laborales de todos los trabajadores mexicanos. Es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos de los esfuerzos que nuestra oficina en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, también conocida como I-LAB, estamos apoyando para crear cambios sistémicos en las cadenas de suministros servícolas y fortalecer los medios de vida de los trabajadores y los derechos laborales. Durante más de 20 años, he tenido el gran privilegio de ser la directora de la Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo por Soto y Trata de Personas dentro de I-LAB. En este rol, he sido testigo y una participante activa en el progreso que ha ocurrido durante este tiempo, particularmente en prevenir el trabajo infantil. La misión de I-LAB es promover condiciones de trabajo que sean justas para los trabajadores en los Estados Unidos y en todo el mundo, mediante el cumplimiento de los acuerdos comerciales, fortalecimiento de las normas laborales y la lucha contra el trabajo infantil, el trabajo forzado y la trata de personas. Utilizamos una serie de herramientas para avanzar esta misión, que incluye el monitoreo y la aplicación de la ley en temas laborales en los acuerdos comerciales, como el T-MEC, participación en políticas públicas, estudios e investigaciones y cooperación técnica. Uno de nuestros principios en nuestro trabajo es el valor de la alianza. En nuestra experiencia, sabemos que nuestro trabajo se hace más efectivo cuando encontramos socios que comparten los mismos objetivos y que están dispuestos a trabajar con nosotros, incluyendo organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y empresas que operan en estos países. Esta presentación se enfoca en un tema. Estamos analizando cómo podemos unirnos para encontrar formas de enfrentar algunos de los desafíos sociales y laborales más apremiantes que enfrentamos hoy en las cadenas de subministros agrícolas, incluyendo el impacto del COVID-19, o el coronavirus. Esto incluye temas como el trabajo infantil, el trabajo forzado, la trata de personas y la clavitud moderna. Quiero destacar brevemente algunas de las actividades que estamos realizando en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos sobre estos temas, incluyendo, dedicando nuestros recursos para ayudar a promover la transparencia en la cadena de suministro, apoyar el suministro responsable y la cadena de suministros sostenibles, y proporcionar ejemplos de asociaciones innovadoras para abordar estos abusos laborales. I-Lab realiza estudios que pueden ayudar a los gobiernos y las empresas a identificar los riesgos del trabajo infantil, el trabajo forzoso y el trabajo infantil forzado en cadena de suministro. Por ejemplo, I-Lab produce dos listas de bienes producidos con trabajo infantil, trabajo forzoso o trabajo infantil forzado. La edición más reciente de la lista de bienes producidos por el trabajo infantil o trabajo forzoso, la llamamos TVPRA list en inglés, contiene 148 bienes de 76 países producidos por el trabajo infantil, el trabajo forzado o ambos. La lista de productos producidos con trabajo infantil forzado incluye 35 productos de 25 países. Estas listas serán actualizadas al final de septiembre. La lista aumenta la conciencia pública y están destinadas a promover los esfuerzos para abordar estas prácticas abusivas. Muchas empresas han considerado que nuestras listas son recursos valiosos para llevar a cabo evaluaciones de riesgos en temas laborales con su cadena de suministro. El informe anual de los resultados sobre las peores formas de trabajo infantil se enfoca en los esfuerzos de los países y territorios beneficiados de acuerdo de comercio con los Estados Unidos para eliminar las peores formas de trabajo infantil a través de la legislación, la coordinación, los mecanismos de aplicación de la ley, las políticas públicas y los programas sociales. También incluye información dónde ocurre el trabajo infantil, ofrece recomendaciones concretas que cada gobierno puede tomar para impulsar esfuerzos para erradicar esta problemática. Adicionalmente, con la recién promulgación del T-MEC, México será incluido por primera vez en el informe de este año. El perfil expondrá dónde ocurre el trabajo infantil, discutirá los esfuerzos del gobierno mexicano, que son muchos, para compartir las peores formas de trabajo infantil y presentará recomendaciones para avanzar en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en México. Esperamos que el perfil de México sirva como una herramienta para continuar aumentando la conciencia pública y comprometernos con las partes interesadas, incluyendo el sector privado, para compartir el trabajo infantil. Nuestra aplicación móvil se llama Sweat & Toil y contiene más de mil páginas de investigación de estos tres informes. Pueden filtrar los resultados por región, país y productos. Si ustedes no han bajado la aplicación aún, los invito a que lo hagan ahora. Nuestra investigación ha demostrado que el trabajo infantil y el trabajo forzoso se encuentran más comunes en las cadenas de suministros agrícolas, dada la importancia del evento que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, de los 148 productos que se encuentran en las listas, la mitad se encuentran dentro del sector agrícola, más comunes a la caña de azúcar, el algodón, café, tabaco y ganado. Para ayudar a las empresas a mitigar los riesgos de trabajo infantil y trabajo forzoso en estas y otras cadenas de suministros, iLab, nuestra oficina, desarrolló una segunda aplicación llamada CompliChain, que también está disponible en español. CompliChain está diseñada para ayudar a los empleadores en los Estados Unidos y en otros países a desarrollar y mejorar sus sistemas de cumplimiento social para ayudar a mitigar el riesgo de estas prácticas laborales abusivas. La aplicación contiene módulos sobre el desarrollo de sistemas de cumplimiento social que van desde la participación de las partes interesadas hasta las disposiciones del código de conducta y desde la auditoría hasta la remediación y la presentación de informes. Esta aplicación fue desarrollada para proveer a las empresas información sobre el trabajo infantil y el trabajo forzoso y, lo más importante, sobre los tipos de sistemas que deben implementarse para combatir estos temas. Al final de septiembre de este año, la versión actualizada de CompliChain incluirá muchos nuevos ejemplos de las mejores prácticas más recientes de toda la comunidad empresarial para abordar estos temas en las cadenas mundiales de suministros. Por lo que me encantaría conectarme con ustedes para aprender más de ustedes y asegurarnos que nuestras herramientas son de utilidad. Les recomendamos que descarguen nuestras dos aplicaciones de las tiendas de aplicaciones móviles de Apple y Google Play. Además del compromiso a través de la concienciación sobre nuestros recursos y investigaciones, iLab fomenta la alianza y el diálogo social a través de la promulgación de asistencia técnica. Desde 1995, nuestra oficina ha financiado más de 330 proyectos en 99 países. iLab actualmente supervisa más de 250 millones de dólares en programación activa para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso y mejorar las condiciones de trabajo en las cadenas de suministros globales. Estos proyectos buscan promover prácticas y fomentar alianzas innovadoras. En México, hemos estado colaborando con el gobierno por más de 20 años. Actualmente, nuestra oficina finanza cinco proyectos por un valor de más de 22 millones de dólares. Cuatro de estos proyectos se enfocan en el sector agrícola, incluyendo en los sectores del café, el tabaco, la caña de azúcar. Campos Esperanza es un proyecto de más de 10 millones de dólares que aboca el trabajo infantil y mejora las condiciones de trabajo en los estados de Veracruz y Oaxaca, particularmente en el área de caña de azúcar y café de estos dos estados. El proyecto, implementado por Visión Mundial, apoya modelos para garantizar lugares de trabajo seguros y saludables para las familias que migran dentro de México para trabajar en la agricultura. El proyecto trabaja con funcionarios del gobierno para mejorar el monitoreo y la aplicación de las leyes laborales y crea conciencia sobre el trabajo infantil y las condiciones de trabajo aceptables entre los funcionarios de gobiernos locales y el sector privado. En el sector del café, tenemos un proyecto que está implementado por Vericay. El proyecto COFFEE está desarrollado, café en español, está desarrollando un sistema de cumplimiento social y herramientas para mejorar las condiciones laborales en las cadenas mundiales de suministro de café, para reducir el trabajo infantil, el trabajo forzado y las condiciones de trabajo inaceptables. El proyecto va a implementar pilotos y algunas herramientas en tres países con productores clave de café, Brasil, Colombia y México. También estamos apoyando el empoderamiento económico de las mujeres en México a través de un proyecto de 5 millones de dólares llamado Proyecto Empoderamiento para Mujeres y Niñas para el Futuro del Trabajo, EQUO en inglés. EQUO, implementado por Visión Mundial, se enfoca en preparar a las mujeres y a las niñas vulnerables para el futuro del trabajo en los sectores de la caña de azúcar y el café, a través de capacitación y un mejor acceso a los derechos laborales en Oaxaca y Veracruz. En Jalisco y Nayarit, también tenemos el proyecto Sendero, implementado por Vericay, que trabajará hacia el cumplimiento de las leyes laborales mexicanas en relación al trabajo infantil, por SOSO, los riesgos laborales y las condiciones de trabajo en el sector del tabaco y caña de azúcar. Todos nuestros proyectos en México se encuentran enfrentando la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, en Campos de Esperanza, usamos planfletos, postres y mensajes de radio para difundir informaciones sobre los riesgos de COVID-19 para las familias que trabajan en cultivos de caña y café en remotas comunidades, quienes en muchos casos no tienen mucho acceso a información. Ellos también están trabajando con las autoridades en Oaxaca y Veracruz para diseminar información sobre el impacto de COVID-19 en los niños y niñas, familias y comunidades, con el acceso a servicios médicos más allá de las áreas donde el proyecto lleva actividades. El proyecto está trabajando conjuntamente con las comunidades para poner en marcha medidas sanitarias apropiadas que sigan las recomendaciones de la Organización Internacional de la Salud y del Gobierno de México. A través de nuestra asistencia técnica, apoyamos la aprobación del código de conducta voluntario para la prevención del trabajo infantil para los cultivadores de la caña de azúcar en negros occidental y vantangas. Estos códigos de conducta se basaron en la experiencia de CIFI al establecer el primer código de conducta en buquidón y involucraron consultas con amplias variedades de actores. Aunque los códigos de conducta no son obligatorios, representan un compromiso entre las partes interesadas de la industria azucarera para abordar el trabajo infantil. Ya estoy por terminar, pero quería hacer de paso también conversar un poquito sobre un proyecto, un ejemplo, sobre un proyecto de la Cánada de Subministro de Avellanas en Turquía. Porque me parece que sería un buen ejemplo para compartir con los colegas en este evento. En el 2011, en respuesta a un mandato incluido en la Ley de Alimentos, Conservación y Energía de 2008, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó una directriz para la eliminación del trabajo infantil y el trabajo forzoso en la cadena de suministros agrícolas. Las directrices proporcionan un marco sólido para involucrar a las partes interesadas en toda la cadena de suministros agrícolas para desarrollar un conjunto estándar de práctica para el monitoreo y verificación independiente de la producción, el procesamiento y la distribución de los productos agrícolas para reducir la probabilidad del trabajo infantil o trabajo forzoso. En el 2015, finanzamos un proyecto implementado por el Fair Labor Association para realizar un piloto en esta directriz de Cánada de Subministro de Avellanas en Turquía como parte de un programa integral sostenible por Nestle y dos colegores de primer nivel, Palsu y Oman Procuridad. El proyecto empleó un enfoque holístico que involucró a varios actores, incluyendo grupos de madres, maestros, trabajadores sociales, funcionarios del gobierno local, contratistas laborales, propietarios de jardines y funcionarios de empresas. Se trabajó para adaptar las directrices al contexto local para garantizar que los niños continuaran su educación, los trabajadores migrantes mejoraron sus condiciones de vida y las familias vulnerables mejoraron sus medios de vida. Además de llevar a cabo un trabajo pionero en el uso de la directriz, la FLA, Nestle y proveedores de Oland y Valsu, también demostraron como el sector privado en asociación con el gobierno y la sociedad civil puede desempeñar un papel esencial en la protección de niños vulnerables. Como parte de este proyecto, la FLA produjo un informe valioso sobre las lesiones aprendidas que esperamos ayude a otras compañías a adoptar las mejores prácticas identificadas a través del proyecto piloto. Estos son solo algunos ejemplos del trabajo que iLab está realizando para ayudar a contribuir cadenas de suministros transparentes, responsables y sostenibles. Les pido que vean y utilicen los recursos que hemos desarrollado y los modelos que hemos probado a través de nuestros proyectos. Esperamos trabajar juntos con todos ustedes para tomar medidas concretas para erradicar el trabajo en partir, el trabajo forzoso y la trata de personas en la cadena de suministros de la agricultura en México y avanzar la protección de los derechos de todos los trabajadores, incluyendo la libertad sindical y negociación colectiva. Les agradecemos muchísimo la colaboración y el tiempo que nos han dado esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias Marcia Eugenio por acompañarnos el día de hoy, por su compromiso y colaboración para mejorar nuestro sector. Continuamos con la OIT. Maestra Georgina Vázquez, adelante por favor. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Ipores por convocarnos el día de hoy. Saludamos como siempre con mucho entusiasmo a la presidenta de Ipores, Judith Méndez. Y agradecemos que permitan a la OIT compartir el espacio con todos los presentes. Un saludo a la secretaria alcalde, al secretario Villalobos, al ingeniero Bosco de la Vega, al ingeniero Rosario Antonio, a la señora Marcia Eugenio. Bueno, realmente pues es un gusto acompañarlos el día de hoy en el lanzamiento del estándar de ART para el T-MEC, ya que sin duda es una herramienta clave para el sector para alcanzar estándares laborales que beneficien tanto a los productores como a los trabajadores. Esta herramienta que hoy nos presenta Ipores es un ejemplo del compromiso que tiene la alianza con impulsar procesos de mejora, pero sobre todo, y creo que eso es lo que hay que destacar, con diseñar procesos que acompañan el proceso de mejora. Entonces, me parece importante señalar que no existe el estándar de manera individual, sino que forma parte de todo un ecosistema de instrumentos y de iniciativas para la mejora que se impulsan a través de Ipores en el sector. Y bueno, que nosotros tenemos el gusto de acompañar desde un punto de vista técnico. Entonces, la OIT tiene una muy estrecha colaboración con Ipores y actualmente nos encontramos desarrollando y ya casi finalizando conjuntamente, o sea, Ipores, Organización Internacional del Trabajo y Verité, una caja de herramientas que sin duda sirve para complementar el estándar que el día de hoy nos dan a conocer. Esta caja de herramientas que les menciono abarca principalmente los temas relacionados a la contratación equitativa, que ustedes pudieron ver durante la presentación que hizo Luz María Chombo del estándar, es uno de los componentes fundamentales de la herramienta. Si bien en ocasiones pareciera ser un tema aparte, la realidad es que la contratación equitativa está directamente relacionada con los tres ámbitos laborales en los que se enfoca el estándar de ARTIMEG, que es la prevención del trabajo infantil, la prevención del trabajo forzoso y la promoción de la sindicalización y la contratación colectiva. Entonces, realmente para la OIT, la perspectiva es que las condiciones de trabajo justas, seguras y decentes empiezan y se determinan durante la fase de contratación, ¿no? Y es ante la ausencia de procesos de contratación equitativa que se suele observar trabajo infantil, trabajo forzoso, consecuentemente se coartan los derechos de sindicalización, ¿no? Entonces, lo anterior, lo que quiere decir es que en la consecución de mejora de los tres ámbitos en los que se centra el estándar, hay una relación directa con el esfuerzo que ya llevan a cabo IFORES y la OIT por impulsar procesos de contratación equitativa en el sector agrícola de México y a lo largo de la cadena. Y de ahí a que me refiera a este estándar como un elemento que se integra a un ecosistema que IFORES, además, o sea, dentro de este ecosistema complementa al CEAR, esta caja de herramientas que les menciono, y que IFORES se ha centrado en desarrollar acompañado de muchos otros socios. Además, es importante de este documento, de este diagnóstico de autoevaluación, que complementa muchos otros esfuerzos que realiza actualmente la OIT junto con el sector empleador en México. Recientemente lanzamos la guía de autodiagnóstico empresarial. Por ahí vi que estaba conectado Lorenzo Roel. Esta es una de las herramientas que hemos trabajado cercanamente también con Coparmex. Esta guía de autodiagnóstico empresarial abarca 15 temas. Entre estos 15 temas encontramos la prevención del trabajo infantil, la prevención del trabajo forzoso y la libertad sindical, además de muchos otros como salarios, igualmente erradicar la discriminación, temas de seguridad y salud en el trabajo, y recientemente incorporamos un módulo sobre gestión del COVID-19. La tenemos para México. Es una guía que se ha hecho en función de la legislación mexicana. Sin embargo, es un instrumento que la OIT asimismo promueve a nivel regional, y se va adaptando a las distintas legislaciones nacionales de otros países. Entonces, actualmente está en Honduras, se está desarrollando la que es para Guatemala, para Costa Rica, etc. Y lo interesante también de esta guía, muy similar al instrumento que nos presentan el día de hoy, es que se acompaña de un modelo de mejora. Es decir, primero permite identificar las brechas que existen entre los miembros de una organización de distintas asociaciones en estos 15 temas, por medio de un esquema de conformidades y de no conformidades, y posteriormente les da las bases para que la misma asociación apoye a sus miembros en cerrar dicha brecha. Entonces, desde el punto de vista de la debida diligencia, es una herramienta de debida diligencia para los organismos empresariales con sus miembros. Es una herramienta que igualmente está disponible en línea y es una herramienta de acceso gratuito. Pero forma parte de todo un modelo integral de mejora dentro de un universo de responsabilidad social empresarial. Y parte del proceso que ha realizado la OIT al momento de lanzar esta guía de autodiagnóstico empresarial es la formación de lo que nosotros llamamos asesores laborales que se ubican dentro de los centros empresariales para que reciban capacitaciones sobre estos 15 temas en específico y apoyen directamente a sus miembros en cerrar estas brechas e implementar distintos planes de mejora. Y actualmente en México está siendo adoptada por diversos sectores, principalmente a través de organismos empresariales. Entonces, les comparto esta experiencia, ya que sin duda, pues desde la OIT hemos visto la importancia de no solo introducir una serie de estándares, sino de brindar herramientas prácticas que faciliten a los empleadores en implementar dichos estándares. Y ese es precisamente el ejercicio que hemos también realizado con iForest y que buscamos realizar con el lanzamiento de la caja de herramientas para contratación equitativa, que les comento, que se complementa directamente con el CEAR y por supuesto ahora con el de Artem. Pues bueno, realmente para la OIT esta es una oportunidad para seguir complementando y conjuntando esfuerzos con iForest y sin duda aplaudimos esta iniciativa del sector a la cual esperamos poder hacer otras contribuciones. Así que gracias nuevamente por invitarnos a este lanzamiento y pues les reiteramos el apoyo para el esfuerzo que el día de hoy comienzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Georgina Vázquez, por acompañarnos el día de hoy. La entrada del T-MEC sin duda ha sido una gran oportunidad para fortalecer la colaboración, coordinación entre el sector privado y el sector público. En ese sentido, es un gusto que nos esté acompañando la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, la Maestra Luisa María Alcalde Luján. Bienvenida, Secretaria. Al contrario, agradecemos muchísimo la invitación. Primero al ingeniero Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, a Judith Méndez, presidenta de la IFORES. Obviamente saludar a mi colega y amigo Víctor Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con quien nos hemos venido coordinando de manera muy dinámica y muy cercana para todos los retos que debemos enfrentar con miras, no únicamente a dar cumplimiento a los compromisos asumidos por México frente al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, sino a ir realmente avanzando en esta deuda histórica de muchos trabajadores mexicanos, donde una de las enormes prioridades son los trabajadores del campo. creemos que es importantísimo este tipo de espacios y que lo más importante es el acompañamiento que se tiene por la OIT, por los propios departamentos, el Departamento de Estados Unidos, que también acompaña con su experiencia y todas y todos los que están en este foro y que de manera organizada ayudan a tener iniciativas proactivas para atender y dar cumplimiento a estas obligaciones y deudas históricas. Quizá lo más importante inicia con reconocer que hay varias áreas de oportunidad para poder avanzar, no solo en mejorar las condiciones de empleo, los salarios, la posibilidad de garantizar que la gente pueda organizarse de manera libre, democrática, abierta, transparente, sino también atender el trabajo infantil, el trabajo forzoso que está presente todavía en el campo mexicano y que debemos tener políticas conjuntas y claras para erradicar por completo esta posibilidad. No solamente va encaminado al área de la sanción y de la inspección, sino de la prevención y del conjunto de políticas sociales y de programas del bienestar que van atendiendo las causas de este problema. Pasa sin duda por los enganchadores y por la forma en la cual muchas de estas contrataciones se dan en sectores informales y desatendidos, pero también es una problemática vinculada con la pobreza, con la falta de infraestructura educativa cerca de los centros agrícolas y con la atención de estas familias, muchas de ellas migrantes, que al irse con las niñas, los niños, acaban vinculándose en estos trabajos para apoyar en los sustentos familiares. Entonces es una atención, digamos, mucho más estratégica, global de la problemática que vivimos en nuestro país. Así que inicio celebrando esta iniciativa del sector empresarial que ayuda a ir consolidando las buenas prácticas de responsabilidad social y laboral en el sector agrícola. Consideramos que ustedes son aliados estratégicos en la encomienda que tenemos en la Secretaría del Trabajo para afianzar el Estado de Derecho y cambiar el modelo laboral y las relaciones laborales. Sin duda, un importante punto de partida para el cumplimiento de la ley es la difusión entre los propios empresarios y empleadores. Aquí ya se ha tocado el tema que quienes deben tener esta actitud proactiva para garantizar los derechos de millones de trabajadores del campo pasan desde las empresas y los empleadores mexicanos y la responsabilidad y corresponsabilidad que mantengan en esta tarea. Por ello, es vital contar con herramientas como este distintivo de empresa agrícola responsable que permite a los empleadores conocer plenamente sus obligaciones a fin de estar en posibilidades de cumplirlas. Aquí también ya se ha dicho que se habla del nuevo modelo laboral, de la reforma laboral, de los compromisos asumidos por México en el T-MEC, del capítulo 23 y 23A, pero a veces hay esta confusión ya propiamente del empleador de decir qué hago, qué tipo de acciones puedo implementar en mi centro de trabajo para atender y estar en cumplimiento de estas normas. Así que es de celebrarse la actitud proactiva del sector agroindustrial, de ponerse al día en el cumplimiento de la ley para ir impulsando todas estas estrategias de prevención que van a ir permitiendo que a la vez de que se goza de las nuevas áreas de oportunidad que abre el tratado, también se entiende que eso viene acompañado de un equilibrio. Anteriormente en el tratado comercial pasado, se abrió la puerta a la inversión, pero no estuvo acompañado de la protección de derechos laborales. Entonces empezamos a ver sí que abrieron nuevas plantas, que llegaron empresas a México, pero también se acompañó de la pulverización y de un mercado laboral mucho más precario, de bajos salarios, de nulas condiciones colectivas o de reconocimiento de derechos colectivos que acabaron mostrando o abriendo la posibilidad para que estos derechos no se desarrollaran en nuestro país. Hoy estamos viviendo un tiempo distinto y nos toca una responsabilidad a cada uno y una de nosotros histórica. Lo que hagamos en este periodo de implementación será clave para ver transformada nuestra realidad y el mundo del trabajo. Quiero destacar el esfuerzo, no solo ha permitido que el sector agrícola se concentre en los temas, digamos, de trabajo infantil y trabajo forzoso, sino que se incluya también todos los elementos de libertad y democracia sindicales. Es de reconocerse porque ese es un campo fundamental que permitirá traer mayores equilibrios, una negociación colectiva auténtica, un diálogo social activo que irá mejorando las condiciones de diferentes sectores, pero el sector agrícola es fundamental. Realmente es una tarea de todos el construir la herramienta de la negociación colectiva para recuperarla como el corazón de las relaciones laborales. Que dé certidumbre a las inversiones, pero también que las ganancias, el fruto del trabajo de los mexicanos, se vea, digamos, se vea permeado en su vida y en su percepción producto de su trabajo. Conocemos las particularidades del sector y los desafíos que conlleva y por ello celebramos que IFORES haya incluido también estas herramientas de autocumplimiento. Finalmente toca a cada una de las empresas ir reconociendo cuáles son las áreas de oportunidad, los problemas, posibles problemas que se enfrentan y diseñar estrategias específicas para cada una de las distintas empresas. Es vital emprender esfuerzos como el de sensibilización al sector empleador a fin de en primer lugar concientizar sobre el deber ético que nos llama a erradicar el trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil y en segundo, llamar la atención sobre las posibles consecuencias para todo el sector productivo agrícola en nuestro país en el marco del tratado comercial. En este sentido es muy pertinente y oportuno el proveer a los empleadores de este tipo de herramientas especializadas en identificar este tipo de problemáticas. Realmente consideramos importante y vamos a seguir acompañándolo también con herramientas distintas desde la Secretaría del Trabajo. Nos acompaña el día de hoy el titular de la unidad de trabajo digno, Alejandro Salafranca, cuya área se encarga justamente de acompañar no solo en la parte inspectiva, sino justamente preventiva para dar cumplimiento a los derechos laborales y erradicar este tipo de prácticas. Así que el acompañamiento por parte de la Secretaría del Trabajo será continuo y la idea es que realmente pasemos a demostrar y a mostrar la responsabilidad y el compromiso que tenemos, no solo desde el gobierno, sino los diferentes sectores para transformar nuestra realidad. El campo es una enorme prioridad. Ustedes saben que dentro de los programas del bienestar que impulsa el gobierno de México y dentro de las estrategias de reactivación económica, uno de los focos centrales se encuentra en el campo mexicano. Que las familias campesinas, que los productores desde los más pequeñitos puedan vivir de trabajar sus tierras, les permita no solamente vivir con dignidad, sino también irse colocando en las cadenas productivas que vayan fortaleciendo esta actividad para, en beneficio de todas y de todos, y también ir pensando en esta área de oportunidad en materia de salud y de alimentación que hoy frente al COVID se pone en manifiesto. Entonces, el compromiso de la Secretaría del Trabajo de seguir acompañando y el reconocimiento de la actitud proactiva que han mostrado en colectivo ustedes para dar cumplimiento a estas obligaciones. Así que agradecemos mucho y les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Secretaria Isamaría Alcalde, por su mensaje y por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a continuar con la última presentación de este evento. Y para después pasar a preguntas y respuestas, nos acompaña el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Doctor Víctor Manuel Villalobos. Bienvenido, Secretario. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Aldo. Y gracias, Secretaria. Y gracias a todos por las intervenciones que me han precedido en el uso de la palabra. Y también aprovecho para saludar a todos los que en forma virtual nos están siguiendo, más de 350 personas. Un saludo a todos. Gracias, Aldo. Un saludo a todos. Los saludo a todos. que redunde en condiciones de vida digna para los trabajadores agrícolas y también para sus familias. Es prioridad estratégica de la Secretaría de la SADER incrementar la producción y la productividad agropecuaria y pesquero-acuícola y contribuir de esta forma al bienestar de las mujeres y de los hombres del campo a nuestra población rural. La articulación entre agricultura productiva resulta imprescindible. El aumento significativo de los niveles de productividad tiene que contribuir a la reducción de la desigualdad que se manifiesta de manera que se manifiesta de manera más clara y más lacerante en los territorios rurales. Los jornaleros y los jornaleros y sus familias son un factor esencial para las actividades agrícolas. Ellos contribuyen al dinamismo del sector agroalimentario y en la exportación de alimentos que genera miles de millones de dólares de divisas para nuestro país. Pero más que nada son mexicanos que reclaman atención oficial y su derecho a una vida y trabajo dignos. En los resultados recientes de la encuesta nacional agropecuaria 2019 se estimó la creación de 12.9 millones de puestos de trabajo como jornaleros en las unidades de producción. Cada puesto de trabajo como jornalero tiene en promedio un contrato de 21 días y se paga por jornada o por jornal de trabajo aproximadamente 176.50 pesos. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, reconocemos ampliamente la contribución de los jornaderos agrícolas al sector agroalimentario. Con su trabajo y con su compromiso, el campo no se detiene, como lo hemos venido reiterando de varias formas. Nuestro sector ha mantenido tasas positivas de crecimiento y ha incrementado sus exportaciones, no obstante la pandemia por el coronavirus y la crisis económica que afecta tanto a México como al resto del mundo. El dinamismo en las actividades agrícolas en estos tiempos se ha mantenido por mucho gracias al aporte de los productores y trabajadores del campo, quienes no han detenido sus labores, no obstante las adversidades que hoy día enfrentamos y decía, pues no solamente nuestro país. Resulta obligado velar por mejores condiciones de vida y un justo mercado laboral para los jornaleros agrícolas y sus familias. Nuestro programa sectorial 2020-2024 contempla en uno de sus objetivos una agricultura inclusiva que ayuda claramente a coadyuvar en este propósito. En estos meses de trabajo interinstitucional para atender a corto plazo las exigencias del cumplimiento del capítulo laboral TEMEC, nos hemos dado a la tarea de identificar los antecedentes y áreas de oportunidad para atender gradual y estratégicamente las causas del problema del trabajo infantil y forzado en el campo, así como para mejorar y reorientar los nuevos enfoques de política social y productiva. ¿Qué significa esto? Que estamos más conscientes que nunca que los jornaleros y en particular los migrantes son actores reales del desarrollo del sector. Que su trabajo demanda dignificación y no solo mejor remuneración. Significa un compromiso de mi parte para contribuir para que los tenga y estén disponibles todo lo que la Secretaría y nuestros organismos asociados puedan aportar a este beneficio. El CEA, por ejemplo, para la formación y también compartir información agropecuaria, levantamiento de padrones, mapeos, capacitación, asesoría, estudios, apoyos, como también la CONASA, la Comisión Nacional de Zonas Áreas, el COLA de ZUCA, el INPAP, el CENACICA, etcétera, etcétera. Todo esto para avanzar en este propósito de la Secretaría de la SADER. Coordinadamente lo hemos venido haciendo, como ya lo señaló la Secretaría de Trabajo, con Economía, con la Comisión Nacional de Zonas Áreas, con AIFORES, con el CNA, con otros organismos que se han sumado y con todos estamos trabajando en reuniones y en grupos de trabajo para desarrollar una agenda de trabajo que en primer término atienda las demandas del TEMEJ y recomendaciones de la CPH sobre el tema del trabajo infantil, del trabajo forzado, así como también de la atención a problemas prioritarios de la producción agrícola y las participaciones regionales. Es así que hemos avanzado en primer lugar en preparar un diagnóstico. En segundo lugar, perfilar una propuesta del programa piloto de apoyo a la vida digna y a la ocupación de los jornaleros agrícolas y sus familias en entidades del noroeste, Sinaloa y Baja California, y en la atención a los jornaleros de los campos agrícolas, fundamentalmente del tomate y chile. En tercer lugar, preparar una propuesta para levantar un padrón único de jornaleros agrícolas, migrantes, y aplicar una nueva encuesta sobre jornaleros agrícolas. La última, como recordarán, pues fue elaborada por la Universidad Autónoma de Chapingo en el año de 2009. Y finalmente, impulsar un protocolo de albergue agrícola vida digna para los jornaleros agrícolas y sus familias en el que se garantice el cumplimiento de la ley sobre vivienda digna de salud, de educación, de alimentación, de calidad y convivencia familiar en todas las regiones de atracción y demanda de trabajadores del campo y también de sus familias. Sugerimos revisar las experiencias pasadas y responsabilidades asumidas para dignificar las instalaciones en las que se espera retribuir la contribución productiva y laboral de las regiones de los campos. Es necesario hacer un censo de estos albergues, que son comunitarios, que pueden ser sociales o privados, para conocer sus condiciones actuales, afluencia y necesidades de mejoramiento y adaptación para lograr una estancia digna y que no solo sean dormitorios. Con un enfoque sustentable, podremos generar mejoras que redunden en ahorros de servicios importantes e impactos menores a los recursos, sobre todo los recursos ambientales. Estamos también en posibilidad de dar formación y educación técnica agrícola a nivel intermedio a los jóvenes de entre 15 y 18 años que no podrán ser contratados. Estimular su arraigo, su aprecio, su producción en el campo, será un incentivo y una superación personal. Quiero entonces, en función de todo esto, reiterar mi agradecimiento a todos los participantes en esta iniciativa que nos hace coincidir en su objetivo común, dignificar a los trabajadores y trabajadoras del campo. Porque no debemos olvidar, y eso hay que tenerlo muy presente, que el campo y el destino de México van siempre de la mano. Dicho esto, pues reitero nuevamente nuestra participación, nuestro interés y el acompañamiento de todo este proceso, porque al final de cuentas lo que buscamos es la dignificación del campo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Villalobos, por acompañarnos el día de hoy y por su mensaje. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y conclusiones. Le cedo el micrófono a mi compañero Luis Fernando Aro para coordinarla. Adelante, Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, Aldo. Bueno, pues realmente ha habido algunos comentarios en el transcurso de este importante evento y que se han estado, de hecho, atendiendo mediante el propio chat, solicitud de información, de las aplicaciones que nos hacía ver Marcia Eugenio también, para poder tener el acceso a ellas y algunas otras informaciones que hemos hecho ver. Yo creo que aquí lo fundamental, pues es la relevancia que tiene el trabajo conjunto entre el sector y el gobierno, precisamente para tratar de prevenir. Creo que la secretaria, Luisa María Alcalde, ha sido muy enfática en el tema de que tenemos que trabajar conjuntamente, pero también actuar de una manera preventiva para evitar los problemas que existen o que pudieran llegar a existir en materia laboral. Y como se ha comentado aquí, pues fuera del cumplimiento nada más de lo que son las obligaciones, pues aquí realmente lo que estamos hablando, pues básicamente es de la nueva dimensión de los productores agrícolas, de la nueva dimensión social que tienen para realmente, a la medida que crezcan las empresas, pues también crezcan los trabajadores junto con ellas. Creo que es algo que se ha insistido mucho también por parte del gobierno federal. Y bueno, celebramos esta alianza que se ha conformado, este grupo de trabajo, precisamente en torno de aprovechar las oportunidades que ofrece este nuevo tratado de libre comercio. Y que también nos queda claro que alguien comentaba ahí también, y lo que hemos visto nosotros, pues que de hecho los mejores salarios que se están erogando dentro del sector agroalimentario tienen que ver con las empresas que están enfocadas a la exportación. Entonces, queremos que esto se traduzca no solamente en cumplir estas normativas, sino que también pues veamos reflejado esto en mejores condiciones de vida de los trabajadores y de las familias de los propios trabajadores. Creo que esta es la parte en donde el gobierno de México ha sido muy enfático en cómo poder de alguna manera establecer este tema. Y bueno, con la Secretaría de Agricultura, con el doctor Víctor Villalobos, también trabajando muy de la mano en este tema. Hay alguna pregunta que también surgía, que si existe la posibilidad, y aquí aprovecharía secretaria, alcalde, si existiera la posibilidad de que un estándar como el de Artemec que se está lanzando el día de hoy, el día de mañana se pudiera convertir en una certificación que realmente pudiera ser validada y reconocida tanto por el gobierno de México y también por las autoridades de Estados Unidos. Quisiéramos nada más hacer este comentario y para pasar al cierre de este importante evento. Muchas gracias, ingeniero. Si me das oportunidad de que Alejandro comente de manera muy breve justamente cuál es, digamos, cuál es la posibilidad que existe, no con Estados Unidos y Canadá, sino justamente con las normas mexicanas, cuál es el sistema no solamente de certificación, sino también de cumplimiento ante una verificación que coincide con el trabajo que aquí se ha realizado, no es específico para el sector, es en general para todos los centros de trabajo. Entonces, que rápidamente nos pueda comentar, porque me parece interesante y importante que lo conozcan. Adelante, Alejandro, rápidamente. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Muy rápido, la respuesta es que efectivamente este estándar, este estándar de autoevaluación, que además lleva a un sistema de capacitación para las empresas, para que se preparen, ¿para qué? Bueno, uno para cumplir con la ley y otro para superar con éxito dos cosas. Primero, las inspecciones federales del trabajo, pero lo que nos interesa hoy es que se preparen para integrarse al sistema de acreditación, de buenas prácticas laborales y trabajo digno del Gobierno de la República. Esto lo hemos hablado con ustedes ampliamente. es que vamos a lanzar en octubre una iniciativa donde vamos a poner a disposición de todo el sector un distintivo, un distintivo oficial, una certificación en erradicación del trabajo forzoso infantil. Pero no es una certificación aislada, está dentro de un sistema, que es muy largo, no hay tiempo para explicarlo ahora, pero es un sistema global donde las empresas agrícolas y no agrícolas, en general el aparato productivo del país, puede acceder a un sistema de verificación laboral voluntaria oficial, que lo va a preparar para un cumplimiento por activa y por pasiva de la ley. Esto va a tener el estímulo de que todas las empresas que pasen por esta verificación laboral voluntaria ya no van a ser sujetas de inspección y a través de esta verificación laboral voluntaria van a poder acceder ya a distintivos especializados. En el caso del sector agrícola en concreto, el distintivo de erradicación del trabajo forzoso infantil, que es un distintivo oficial con reconocimiento de documentación, con visitas, con asesoría, con capacitación. Por tanto, consideramos que el estándar de autoevaluación que ustedes lanzan hoy entra absolutamente dentro del ecosistema porque es el propedéutico para poder acceder a un certificado oficial que otorga el Gobierno de la República a partir de octubre. Así que felicitarlos y creo que estamos construyendo juntos este ecosistema de lo propedéutico versus o en conjunto con lo oficial. Esto lo hemos hablado anteriormente con algo y creo que es muy positivo. Prepararse para el distintivo a través del estándar. Así que este vínculo de estándar y distintivo va a permitir una preparación en el cumplimiento de la ley, en las mejoras de las condiciones de los trabajadores, porque todo esto no es un mero formalismo. Es justamente preparar a las empresas para cambiar la realidad objetiva en los centros de trabajo y que tengamos un trabajo digno en el sector agrícola que es el de que estamos hablando hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la respuesta también, secretaria. Hay una pregunta. Les comento que hay algunos medios de comunicación que también nos acompañan dentro de los participantes. No quisimos organizar una rueda de prensa posterior por cuestiones de tiempo y de ustedes también, pero hay una pregunta para el señor secretario Villalobos. Él había comentado el tema del padrón único de jornaleros agrícolas. Que si, secretario, que si, para cuándo se estima que estará listo este padrón y cuándo se aplicará incluso la nueva encuesta a jornaleros agrícolas, si gusta, por favor, tomar esta pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que se hace referencia, porque efectivamente lo que queremos es actualizar este padrón que, como señalaba yo, lo hizo la Universidad Autónoma de Chapingo en el año 2009. Creo que, dado el crecimiento que ha tenido nuestro sector, casualmente y coincidentemente con lo que aquí se ha venido discutiendo, esta es la gran oportunidad para llevar a cabo un nuevo levantamiento, un nuevo padrón que nos permita dimensionar la capacidad que tiene nuestro país para no solamente fortalecer la agricultura protegida, la agricultura hortícola y rutícola, sino también para que acompañe todo esto con estas nuevas medidas que estamos tomando de hacer un trabajo digno y dignificar la labor tan importante que llevan a cabo los jornaleros y las jornaleras. Quiero brevemente señalar que México ha invertido una muy importante cantidad de recursos, particularmente de la agroindustria, en la infraestructura, sobre todo de la agricultura protegida. Y muchos de estos recursos dependen para su recuperación y sobre todo para su éxito de la mano de obra de los jornaleros y de las jornaleras. De modo que es muy importante que tengamos una actualización. Estamos preparando una propuesta, lo estamos haciendo internamente, en su momento lo jornalizaremos, lo compartiremos con la secretaria Luisa María Alcalde y con todos para que, como ella misma lo ha venido señalando, pues es un trabajo de equipo y es de tal envergado, de tal importancia, que tenemos que tener este trabajo desarrollado en coordinación por todos los que aquí estamos participando. De modo que este es un trabajo importante, lo estamos planeando y esperamos pronto darles una respuesta. Muchas gracias, señor secretario. Hay una pregunta para nuestro presidente Bosco de la Vega. Bueno, también hay un comentario que se hace que si la auditoría es presencial. Estamos hablando aquí de una herramienta, de un estándar nada más. Estamos hablando que va a ser accesible para todas las empresas agrícolas, para que puedan hacer esa autoevaluación. Nada más es una aclaración de que no hay una, no se va a hacer un tema de una auditoría a este distintivo. Más bien es una autoevaluación que nos va a poder permitir tener un diagnóstico muy claro de cuál es la situación de la empresa ante el cumplimiento de las obligaciones laborales y pues relacionadas en este caso con lo que es el TEMEC. Y para nuestro presidente, ya una última pregunta. Las mejoras, se pregunta, ingeniero, que si las mejoras laborales incluyen pensar en que se van a mejorar los salarios para los trabajadores agrícolas y los jornaleros. Si tiene algún comentario, presidente. Gracias, Fernando. Sí, es afirmativo. Realmente lo que estamos buscando es el bienestar. Este gobierno le ha puesto un especial énfasis en atender la pobreza en este país. Tenemos una deuda histórica, especialmente con los migrantes del campo. Y es ahí donde al gobierno le toca su parte por el tema del Seguro Social, del Infonavit, guarderías, albergues. Más sin embargo, yo les hablo como productor también. ¿Qué estamos haciendo? Para el caso del Seguro Social, nosotros instalamos médicos en nuestros campos con el acuerdo del Seguro Social, que solamente los casos graves se los llevamos al Seguro Social, pero nosotros también ayudamos. En el tema de los albergues, en muchos campos privadamente estamos financiando los albergues y las guarderías también, porque es un compromiso con nuestros trabajadores, pero es una manera de coadyuvar con nuestro gobierno también. Y lógico que también mejores prestaciones, un bono de productividad. Y la idea es que fortalezcamos a nuestros trabajadores, que tengan salud, que estén bien sus familias. Ahí necesitamos la ayuda también con los migrantes de parte de la Secretaría de Educación Pública por el tema de la educación de esos jóvenes que viajan con sus papás, inmigran de Oaxaca, Baja California, Sinaloa o de la Sierra Tarahumara. Entonces, sí, un gran compromiso histórico con nuestra gente, que queremos cumplir nuestros compromisos internacionales y hacer un gran equipo con nuestro gobierno para el beneficio de los más necesitados en este país que necesitamos fortalecernos. Gracias. Muchas gracias. No, pues definitivamente, sin duda, yo pensamos de que hay realmente una alineación en cuanto a objetivos, en cuanto a lo que se pretende. Y creo que lo que todos queremos también es el buscar aprovechar estas oportunidades que representa y que ha representado el nuevo Tratado Libre Comercio. Lo comentaba nuestro presidente en una reunión que cuando se negoció por primera vez el Telecán, pues se tenía el temor de que el sector agrícola, agroalimentario de México iba a ser desplazado. Y bueno, pues yo creo que después de 26 años iniciamos un nuevo proceso con ya la experiencia de esos 26 años que se pudo enfrentar y que ahorita pues somos, tenemos una balanza comercial agroalimentaria positiva, como lo comentaba el señor secretario. Y esto hay que verlo como un reto y como una oportunidad también en donde el propio tratado debe tener beneficios, no solamente para las empresas, sino para toda la población y para los trabajadores en especial. Le voy a pedir a nuestro presidente Bosco La Vega que concluya, que nos dé un mensaje final para concluir con este excelente evento. Muy contento ya del lanzamiento virtual del estándar de ARTEMEC. Por favor, ingeniero. Gracias Luis Fernando, pues agradecerles a nuestros secretarios que nos acompañaron, a los panelistas, a nuestros compañeras y compañeros de Norteamérica y de la Organización Internacional del Trabajo. Decirles que necesitamos cuidarnos tanto los trabajadores aquí en México como los trabajadores que tenemos con nuestros socios comerciales. Hoy veía casualmente una queja de la parte de Norteamérica, de parte de temas de salud y demás, pero es un tema, pues yo creo, de un compromiso universal con los derechos humanos de nuestra gente. Entonces, celebro, celebro que nuestros países estén trabajando en equipo, que pertenezcamos a la región más exitosa del mundo en cuestiones de comercio, pero tenemos que estar a la par en temas de trato a nuestros trabajadores, en cumplimiento de las reglas del TEMEC, que eso es lo que nos da certeza y contribuye a ser una mejor región, una región de mejores oportunidades para nuestros trabajadores, mejores oportunidades también para nuestros consumidores. Somos economías complementarias, nos necesitamos. En el caso de Estados Unidos y Canadá, normalmente les mandamos ensaladas y carne y nos están mandando granos y proteínas también. Entonces, somos grandes socios. Yo les digo en lo personal, desde mi abuelo, siempre hubo un socio norteamericano que estuviera integrado ya sea en tecnología o era el distribuidor o era el que también era accionista. Entonces, realmente este es un tema de más de 100 años que hoy estamos formalizando por segunda vez, después de 26 años de una afortunada experiencia para los tres países. Así que agradecerles a todos ustedes, agradecerles a IFORES, a nuestro vicepresidente laboral y pues queremos construir una mejor región. Podemos hablar ya de una mejor región, un mejor país México en condiciones, en Estados Unidos y en Canadá también. Y pues decirles muchas gracias a todos y un afectuoso abrazo a también a los que nos están escuchando. Buena tarde. Buenas tardes.